El Estasac continúa con sus jornadas de activación al realizar una convivencia deportiva en el centro barrio de Hermanos Pinto de la Sindicatura de Costa Rica. Un gran número de sindicalizados se dio cita para participar en juegos de softball y voleibol con equipos de Culiacán, Quilá, El Dorado y El Anfitrión Costa Rica. El objetivo de estos eventos es fomentar la activación física y la convivencia entre los trabajadores y sus familias. ¿Qué ganamos hoy? Pues ganamos la amistad, ganamos el compromiso que tenemos de venir a convivir con la gente. El Estasac siempre lo ha dicho, es un sindicato que sabe defender los derechos de los trabajadores, que nos hemos puesto de acuerdo cuando hemos tenido problemas las familias del Estasac para salir adelante y en el deporte, pues bueno, la sana convivencia siempre es algo que nos ha caracterizado y es algo por lo que vamos a trabajar y a luchar todo el tiempo. En lo deportivo, en voleibol el equipo de Estasac se llegó al primer lugar, mientras que El Dorado se quedó con la segunda posición. Además se jugaron algunos partidos mixtos de mera convivencia. Muy bonita, me encantó porque fue una convivencia muy padre, donde convivimos todos, tanto el voleibol, conocimos a unos compañeros que no conocíamos y me pareció una muy bonita experiencia y ojalá que se vuelva a repetir. Pues muy bonita, muy agradable, convivir con las demás personas, las demás sindicaturas, es una experiencia muy bonita para mí, la verdad. En softball el ambiente fue de lo mejor. Cerrando con un juegazo la gran final, en la que se proclamó campeón la sindicatura del Dorado, al doblegar con marcador de 14 a 9 al representativo de Culiacán. En este juego la gran figura fue Julio, quien conectó un par de cuadrangulares. Muy bien, estuvo un juego un poco reñido, no creas que estuvo tan fácil. Pega duro el estazán, pero ahí estuvieron la casta los compañeros del Dorado, que sacamos el juego. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Héctor David Alari Rodríguez, señaló que estas actividades continuarán en las diferentes áreas del Ayuntamiento de Culiacán, al resaltar que estos juegos vienen a fortalecer la unión que hay en este gremio. Esto con la intención de poder hacer bien las cosas, de fortalecer la buena amistad que tenemos entre los trabajadores. Aquí iniciamos, vamos a seguir con el resto de las sindicaturas. Para Canelo Video Noticias, Arturo López. Estazac, 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 Estazac. Alari, 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 Alari.